Bueno, yo soy Carlos Colavita, soy el titular del taller de ITC y, bueno, ahora aprendiendo a comunicarnos de esta forma virtual y de esta situación tan poco habitual, ¿no? Habitual en tanto al hábito de encontrarnos presencialmente en la facultad y en cuanto al ámbito que nos construye, ¿no? Que es la facultad, la presencialidad y, bueno, ahora aprendiendo a comunicarnos de esta forma. ¿Por qué nos comunicamos de esta forma? Nosotros como cátedra, cuando se originó esto de la cuarentena, pensamos que no íbamos a dar el taller de forma presencial durante el primer cuatrimestre y vamos a prepararnos. Nosotros como taller estamos asociados a un laboratorio donde hacemos investigación, hacemos producción en docencia y también hacemos extensión en tecnologías apropiadas para los sectores más vulnerables relacionados con la vivienda. Y toda esa propuesta pedagógica tiene un sentido muy de apropiación en el ámbito del taller y en el ámbito con un enfoque relacionado con la materialidad, con un enfoque relacionado con lo sensible, con aprender a construir con las manos, con aprender a construir a partir de la sensibilidad, de la historia de los materiales, de sus relaciones más manifestadas, así como su costo y todas las propiedades que hacen a la forma. Y todo eso implica un esfuerzo generalmente mayor a dar una materia totalmente teórica. Y dijimos, bueno, quizás es una buena oportunidad de aprovechar este primer cuatrimestre y mejorar todas las condiciones que tenemos. Por lo visto, esta situación de confinamiento y de aislamiento es muy probable que cambie todas las prácticas habituales conocidas, con lo cual es probable que el segundo cuatrimestre empiece de una forma virtual o de una forma distinta. Así que, mientras tanto, nosotros nos vamos a ir tratando de adecuar qué se puede hacer en ese contexto de virtualidad donde nosotros teníamos una propuesta pedagógica de taller que es muy presencial. El taller es un instrumento pedagógico que se creó en los 70, muy propio de las escuelas de arquitectura, de artes, donde la interacción con el otro y el trabajo en conjunto es de un aprendizaje y una retroalimentación sinérgica mutua, con lo cual la virtualidad nos pega en los talones y, por no decir, en otras partes del cuerpo. Lo mismo sucede con los talleres de arquitectura. Es muy difícil enseñar arquitectura por no decir que es un imposible. Pero quizás se puede rescatar lo mejor de lo posible y vamos a ver qué inventamos para el segundo cuatrimestre. En el mientras tanto, hemos reflexionado mucho sobre lo que sería un acompañamiento y un confinamiento de la arquitectura. Hemos producido algún material y dijimos, bueno, quizás es una buena oportunidad, ya que existía ese material que estaba producido, de compartirlo y de compartirlo de una forma, de una forma, de un bonus track, de una forma que no tiene nada que ver con la cruzada. Es de onda. Si lo quieren hacer, bienvenido. Les va a servir para pensar la arquitectura a futuro y para pensar por fuera de los contenidos. Un pensar más meditativo, un pensar que haga a la esencia de nuestra profesión, un pensar que vaya no tanto a lo manifestado, sino más al principio, al origen, al porqué de las cosas y al porqué de la arquitectura, la relación con la construcción y la relación con el hábitat. En relación con eso, produjimos un material y se me ocurrió plantearlo. Está el texto como para leerlo, si quieren. Y se me ocurrió acompañarlos, se nos ocurrió acompañarlos como si fuera un seminario y con tres o cuatro charlas de media hora, como para que sea llevadero y que se pueda explicar no sólo con el texto o con la grafía, con lo escrito y con algunas imágenes, sino también con la imagen personal, en tanto, otra forma de comunicación, ¿no? Nosotros los arquitectos nos expresamos mucho a través del dibujo. No tengo un pizarrón acá a mano, pero quizá podemos improvisar algo y podemos mostrar algunas ideas. Y a esta serie de charlas que queremos transmitirles, lo vamos a llamar entre acompañar y confinar la arquitectura, y son modelos para pensar el construir y el habitar. Y cómo pensar un poquito en modelos. Bueno, primero revisar de dónde venimos, ¿no? De esta situación tan loca. Yo les había escrito de puño y letra, dije de puño y letra porque no me encuentro con mi computadora, yo estoy fuera del país, estoy en España, y armando esta pequeña charla, y al no tener mi computadora ni mi PowerPoint, les escribí de puño y letra como se hacía anteriormente con las cartas. Y eso genera, era otra forma de virtualidad, ¿no? Antes de los e-mails y antes de la tipografía computarizada, donde todo pasaba por la relación cabeza o mente, cerebro-mano. Esa retroalimentación es algo que nosotros valoramos mucho porque tiende a referir a la producción del conocimiento corporizado. Entonces, bueno, en este marco de una virtualización de la enseñanza, en este marco de una cuarentena y de un confinamiento, hace que cierta percepción del tiempo se detenga. ¿Por qué? Porque no estamos sumidos en la rutina, no estamos sumidos en el hábito que nos construye la temporalidad. Entonces, hay un pasaje que nosotros estamos entrando en algo que llamamos carrera de arquitectura, y que no debería ser ninguna carrera, tendría que ser una escuela o una academia de arquitectura, porque no hay ningún motivo para correr. Lo que hay es un motivo para evolucionar, lo que hay es un motivo para aprender, para internalizar conocimientos. Así que esa noción de un inicio y una llegada estaría bueno revisarlo más en este contexto de detenimiento de los hábitos, de la habitualidad y del trabajo. Y esto nos permite pensar, un pensar distinto, un pensar nuevo, un pensar más meditado. Entonces, sobre ese pensar meditado, queríamos transmitir esto de acompañarlos. Acompañarlos viene de la etimología de Kumpanis, que es compartir el pan. El compañero es quien comparte el pan, y el pan nuestro es el sustento de la arquitectura y del habitar. Y ese compartir el pan también viene con esa idea de hacer buenas migas, que era lo que hacían los pastores mientras almorzaban. Entonces compartían un poquito de pan y compartían seguramente algo de carne o algún queso, o algo para acompañar el pan. Y esta idea de hacer buenas migas tiene que ver también con el acompañamiento que nosotros podemos referir en una situación de confinamiento. Es más, seguramente cada uno está en su vivienda, en su casa, y ese pensar confinado nos sirve para pensarnos en los fines y en los medios, ni en los medios que tiene que ver con la vivienda que cada uno tiene. Y fíjense cómo esta situación de estar en el marco de una enfermedad, de una pandemia o de una epidemia, hace que la vivienda empiece a verse como un fin social y como un fin muy relacionado con la salud. Ahora que tenemos que preservarnos y preservarnos del contagio implica revisar todas las condiciones de distanciamiento. Y eso, la primera reflexión es si la vivienda tiene que ser, vista desde el punto de vista de la salud, tiene que ser un bien que refiere a las condiciones del Estado, de un buen estado de salud y a las condiciones de lo público. Y fíjense que si es algo del carácter de lo público, tiene que estar traducido en nuestra ley civil, en nuestra Constitución, y esta idea de civilidad y esta idea de ley es lo que hace a la ciudad. La ciudad viene de cívitas y es lo que hace a la construcción de la ciudadanía. Si bien la vivienda es un derecho ciudadano y está instalado en la Constitución, lamentablemente a partir de todas las políticas neoliberales desde los 90 se fueron desfinanciando y no hay un ministerio de vivienda y hay un déficit de la vivienda. Y la vivienda empezó a dejar de ser resuelta a través del Estado y quedó exclusivamente en manos del mercado. En la medida que la salud, la vivienda, la educación, entran en el campo de lo privado, entran a tallar los bancos, las multinacionales y los condicionamientos a todas las políticas y a todas las políticas de desarrollo de los Estados nacionales. Con lo cual, esta idea de defensa de lo público es una idea que tenemos que acompañar desde la universidad pública. Es más, la universidad pública debería ser el bastión de formación de los ciudadanos. Fíjense que los griegos llamaban a todas las personas que no se dedicaban a lo público, que tenían sólo la finalidad exclusiva o egoísta de preocuparse nada más que de su familia y de sus negocios, los llamaban idiotas. La idiosia era precisamente el aspecto egoísta de las personas que viviendo en un Estado-Nación o en una ciudad, en unas híbitas, no se preocupaban por el bien común. Después, por carácter extensivo, se hizo que los monjes que no sabían leer, o sea, que no sabían leer la palabra divina, que era la Biblia, supuestamente, fueran considerados también idiotas, pero por ser analfabetos. Así que toda esa idea de, desde el mundo griego, pasando por la Edad Media, se instaló en el vocabulario y es el concepto de idiotas. Pero eso se reformula, esta idea de la ley, y la ley cómo construye la ciudadanía, cómo construye el Estado-Nación, cómo construye la patria y el patrimonio, se reformula aproximadamente en el Renacimiento, cómo se reformulan todas las ideas. Y hay una imagen que yo suelo referir muchas veces, que es un dibujo que hace Leonardo da Vinci, que es el hombre de Vitruvio. Y el hombre de Vitruvio es un hombrecito parado, con las manos extendidas, que está circunscripto dentro de un cuadrado y después ese cuadrado dentro de un círculo. Esa idea habla del cuerpo del hombre, del cuerpo del hombre como casa, y de la relación que tiene armónica entre cada una de sus partes, o sea, la palma, la palma, cinco palmas, dos, tres, cuatro, cinco, hacen un brazo, la cantidad, siete cabezas hacen el cuerpo de una persona. Toda una relación que ese hombre de Vitruvio lo toma de un texto, de un romano muy famoso que se llamaba Marco Vitruvio Polión, que escribe diez libros de la arquitectura. Y en uno de ellos habla de todas las relaciones que el cuerpo humano tiene entre sí y que el cuerpo humano debe representar una armonía con el cosmos. Entonces, esta idea de armonía se revisa en la Edad Media, perdón, en el Renacimiento, aproximadamente en 1490 es cuando está datado ese dibujito de Leonardo da Vinci. Había unos dibujos anteriores hechos por Alberti y que después vamos, tal vez digamos algo, y que circunscriben al hombre dentro o de un pentágono o de una estrella pentagonal. Y está muy relacionado con dos aspectos. Uno con el hombre como centro de la armonía del universo y en esa época se vuelve a traducir del griego al latín a Euclides y toda la geometría. Por eso el arquitecto, el estudiante de arquitectura, se expresa no solo a través de la palabra, sino a través de la grafía y del dibujo, de las proporciones y de la geometría. Y esta idea de cuerpo, casa, armonía, ciudad, polis y cosmos es la idea que aparece en esa época que son dos años dos años antes de la posterior salida de Europa hacia la... en búsqueda de las Indias. Y en búsqueda de las Indias Europa estaba totalmente cercada por el Imperio Otomano desde Viena hasta todo el norte de África hasta España. Y todo ese ese envoltorio que hacía el Imperio Otomano precisamente lo que controlaba era la relación del comercio con China y con la India y con Malasia. Y de Malasia y del sur de India venían todas las especias, de la India también venían todas las especias, las maderas las maderas especiales y las sedas, la ruta de la seda y de China también la seda y lo que se llamaba China que es la porcelana. La porcelana la usaban todos los reyes de todos los reinados se vestían con con ropa con seda de de la India y y comían en utensilios y porcelana China es más eso pasó hasta hasta nuestra colonización en 1800 donde los gauchos se vestían ya no con la seda de la India sino a las las damas patricias con sedas que venían de la India y con y con ropas un producto de la revolución industrial que se hizo a posteriori pero qué quiero decir con esto de Europa que estaba sitiada Europa estaba sitiada por el Imperio Otomano y la única salida que tuvo fue buscar la ruta de las Indias y buscando una salida alternativa encuentra América o sea el camino de Occidente lo llevó pensando que iban a llegar al Oriente por el Occidente o sea dar la vuelta al revés a encontrar algo que algunos sabían que existía pero que generó generó un cambio un cambio cultural de lo que se llamaba el Nuevo Mundo y ese Nuevo Mundo se conquistó de una forma muy particular bajo unas leyes y esas leyes fueron las leyes de Indias las leyes de Indias se regían desde Sevilla y lo que lo que mostraban era una forma de colonizar el espacio valga el término colonizar diagramar el espacio a través de una crucifixión a través de una cuadrícula y esa cuadrícula tiene que ver con una idea de lo sagrado con una idea de orientar bajo lo que se llama un cardo y un decúmano dos ejes perpendiculares y de una disposición endamero que tiene que ver con una idea valga la redundancia ideal de la ciudad y con una disposición de lo público o sea armar una plaza donde las cívitas se va a regir por el ayuntamiento y donde la ley de lo divino va a surgir a partir de la iglesia toda esta esta revisión de las leyes de Indias tiene que ver con la revisión del mundo romano y con los romanos a través de la revisión del mundo helénico y todo el mundo helénico está totalmente devenido del mundo egipcio un mundo de 7000 años de antigüedad y parte del mundo romano tiene también influencias del mundo asirio caldeo y del mundo indio entonces todo esto que nosotros llamamos la la modernidad viene o deviene de lo que creemos del mundo helénico y en cierta forma lo estamos arrastrando en nuestra genética y lo estamos arrastrando en nuestra concepción de pensar la arquitectura y de los modelos que hay detrás de cada de cada de cada cosa que pensamos por eso esta esta charla lo llamamos modelos para pensar para pensar el construir y el habitar y sobre esa idea de la apreciación del mundo helénico y de la apreciación de la relación que tiene que tener la casa el cuerpo la ciudad y el cosmos tiene que ser una relación biunívoca o una relación sinérgica y tiene que ver con con los tres estados fíjense este este triangulito de acá que puede ser leído también como como un tetraedro es es muy similar a este triángulo que son tres círculos se conoce si se acuerdan en matemáticas si vieran matemáticas de conjuntos se llaman diagramas de Ben pero esto que está representado acá también está representado con una idea también de Vitruvio Polión el romano que lo toma a su vez de los griegos y tiene que ver con las tres funciones de la arquitectura fíjense acá el campo de lo firme si encuentro un lapicito el campo de la firmeza es uno firmitas lo llaman los romanos el campo de la utilidad es el otro utilitas y el campo de la belleza es el tercero esto se inscribe dentro de un triángulo el triángulo es la sagrada trinidad sería padre madre e hijo y ese ese triángulo también refiere a los tres estados de la materia lo mineral lo animal y lo vegetal también refiere a lo que los llaman los romanos y los griegos llamaban los trascendentales o los trascendentes tiene que ver con el campo de la bondad el campo de la verdad y el campo de lo dije bondad de la verdad y de la belleza bonum pulcrum y velum eran las formas romanas pero esto esto que está en los romanos y en los griegos también se puede conformar como los los tres campos de de lo manifestado el campo de lo corpóreo de las tres dimensiones el campo de la dualidad que es el campo de la mente o del campo del alma todo es bueno o malo todo es alto o bajo todo es frío o calor el campo de la dualidad las 2D las 3D y el campo de lo espiritual o el campo de la música o el campo de la vibración que es el vendría a ser el multiverso esto vendría a ser el universo y esto vendría a ser el verso tres formas si nosotros a este triángulo le damos volumen a través de un eje más que podría ser el eje del tiempo se transforma en un tetraedro formas triádicas de de pensar el el mundo de lo manifestado el mundo de lo aparente y lo que se opone al mundo de lo aparente es lo que aparenta está está manifestado a través de la forma pero toda apariencia por detrás tiene tiene un espíritu o tiene un ser que es interesante de de ser develado y esa ese ese de velo o quitar el velo tiene que ver con la construcción de la verdad la verdad para los romanos creían que era algo algo que estaba manifestado y que que el hombre lo tenía que descubrir pero no que el hombre lo podría producir para los griegos ese concepto de verdad lo llamaban aleteia aleteia es el mismo concepto que las mariposas cuando cuando vuelan se acercan siempre a la luz como las luciérnagas esa idea de construcción de la verdad es una idea un poco distinta a la exclusiva o de velo de la verdad también uno puede producir conocimiento revisar el conocimiento y generar algo que tiene que ver con la sabiduría interior y eso es algo un poquito más interesante de de trabajar y es un poquito algo que está relacionado con el arte y que la arquitectura tiene muchísimo cuando lo empiezan a a descifrar y y lo tiene desde desde los tiempos de del inicio de la arquitectura desde desde los egipcios desde todas las iglesias medievales desde de toda la arquitectura y esa relación a mí me gusta mucho pensar en en esta forma que tiene que ver con la construcción de de hábitos y la construcción de la disciplina y la relación que hay entre la filosofía y la arquitectura ¿por qué? porque aprendiendo a construir es una forma de aprender a construirse a uno y aprender a a pensar y hay un filósofo que es estoico se llamaba Pierre Adot y él dice una una frase muy interesante que yo se las escribí acá en estos en estos modelos y es que si no tenemos una vida en transformación no nos damos las verdades que necesitamos y esa idea de construcción de la verdad estaba muy relacionado con fíjense acá yo hice este dibujito que podía ser interpretado como como un triángulo a a la relación entre lo individual que tiene que ver con el ámbito del yo con el ámbito de la casa y como las casas construyen en el ámbito de la ciudad de lo común y como supuestamente las casas o lo común tiene que estar relacionado con con el cosmos en una relación sinérgica o de retroalimentación así es como estaban pensadas las ciudades desde el inicio y de alguna forma fuimos perdiendo algún grado de vinculación entre todas ellas y que estaría bueno volverlo a a repensar y volverlo a a transitar para poder construir nosotros nuestras propias verdades ahora estas tres formas estas tres formas de de lo triádico en Vitruvio un poco en en la idea de de Veritas y Aleteia y estas tres formas tienen que ver con con que el hombre es en el espacio o sea yo soy el espacio donde donde se desenvuelve mi propia vida y todos vivimos en el espacio y vivimos en el espacio con esta formita así de las tres dimensiones del espacio alto el eje de las X y el eje de la Z o ancho y profundidad y esas tres formas del espacio se manifiestan en cuatro en cuatro ejes o sea norte sur este y oeste y se manifiestan en el tiempo a través de los ciclos y los ciclos son cuatro otoño otoño primavera verano invierno los ciclos son cuatro como nacimiento niñez adolescencia adultez senectud muerte siempre estamos viviendo en un ciclo un ciclo de cuatro tiempos y en un espacio de tres dimensiones y somos somos habitando la forma en que el hombre es es habitando hay otras otras formas de pensar la arquitectura y pensar la ciudad y pensar el habitar que lo vamos a tratar en la próxima reunión hay como dos ideas del habitar que se fueron construyendo a través de la historia y que la vamos a tratar en la próxima clase o en la próxima clase se puede decir a esto o charla así que charla virtual así que hasta la próxima